Confiamos en ti Señor, no importa la situación El tiempo ha llegado, las horas vacías han quedado atrás No quiero recordar, eso no es lo mejor Espero en silencio, a que Dios haga lo que quiera hacer Si es su voluntad, así lo aceptaré Porque Jesús es su nombre, el mismo Dios de la creación Créerle a Él y Dios te hará el milagro Créerle a Él porque ha llegado hoy tu bendición Créerle a Él y Dios hará el milagro Créerle a Él porque ha llegado hoy tu bendición Créerle a Él y Dios hará el milagro Gracias Señor, porque ha llegado tu respuesta a tiempo Porque siempre llegas a tiempo El tiempo ha llegado Las horas vacías han quedado atrás No quiero recordar, eso no es lo mejor Espero en silencio, a que Dios haga lo que quiera hacer Si es su voluntad, así lo aceptaré Porque Jesús es su nombre, el mismo Dios de la creación Créerle a Él y Dios te hará el milagro Créerle a Él porque ha llegado hoy tu bendición Créerle a Él y Dios hará el milagro Créerle a Él porque ha llegado hoy tu bendición Créerle a Él y Dios te hará el milagro Créerle a Él porque ha llegado hoy tu bendición Créerle a Él y Dios te hará el milagro Créerle a Él y Dios te hará el milagro Créerle a Él y Dios te hará el milagro Créerle a Él y Dios te hará el milagro Créerle a Él y Dios te hará el milagro Créerle a Él y Dios te hará el milagro Créerle a Él y Dios te hará el milagro Créerle a Él y Dios te hará el milagro Créerle a Él y Dios te hará el milagro Créerle a Él y Dios te hará el milagro Créerle a Él y Dios te hará el milagro Créerle a Él y Dios te hará el milagro Créerle a Él y Dios te hará el milagro de lo que no sé.